No alberguen la menor duda que Cuba nunca les dará la espalda y de que participar en el desarrollo del turismo cubano es contribuir a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Tengan la confianza en que Cuba ha demostrado muchas veces que posee la capacidad para superar grandes desafíos, por muy difíciles que estos sean. Les reitero la seguridad de desarrollar un turismo competitivo porque Cuba es única. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de la Feria Internacional de Turismo Cuba 2023 dedicada a La Habana.